Esta vez soy el indio que no hará la guerra Esta vez soy el indio que no someterán Esta vez soy el indio que habla las palabras Esta vez soy el indio que se libera en versos ¿No veis que ya no quedan puñales en mis ojos? Ni lanzas a caballo corriendo hacia la muerte ¿No veis que el Cristo ha caído de los andes? Que ya no quedan mis ojos precarias Esta vez soy el indio que viene en el futuro No tengo tesoro que guardar mi templo Ni mujeres enamoradas, ni quieras perdiré No haré la guerra, ni el amor, ni escaparé, covaré Provengo de sumergirás a plantilas del verbo Soy el indio poeta, esa civilización imposible Soy el indio poeta, esa civilización imposible ¿No veis que ya no quedan puñales en mis ojos? Ni lanzas a caballo corriendo hacia la muerte Ni lanzas a caballo corriendo hacia la muerte ¿No veis que el Cristo ha caído de los andes? Que ya no quedan mis ojos precarias Ya sabes, soy el indio que viene en el futuro No tengo tesoro que guardar mi templo No tengo tesoro que guardar mi templo Ni mujeres enamoradas, ni quieras perdiré No haré la guerra, ni el amor, ni escaparé, covaré Provengo de sumergirás a plantilas del verbo Soy el indio poeta, esa civilización imposible 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 ¡Gracias!